¡Suscríbete al canal! Lo he visto gracias a mi compañera de Paranoia Gamers Bueno, pues ya han actualizado la API Ya me han jodido el vídeo, pero bueno, como también han hablado de otras cosas Digo, pues lo voy a publicar igual A sabiendas que la API pues ya estaba cambiada Pero bueno, no quiero hablar tampoco de esto ahora Lo comento más que nada porque he visto algunos comentarios en el vídeo Digo, bueno, pues va, arranco el vídeo y ahí lo comento, ¿no? En realidad lo que yo vengo a comentaros hoy, chicos Lo habéis visto ahí en el anuncio Es primero deciros que efectivamente la API la han cambiado No han actualizado Pokémon GO Sigue estando en la versión 0.47.1 Pero sí que esta madrugada han cambiado la API Con lo cual, como ya dije en el vídeo de esta tarde O bueno, otras veces lo he comentado Mucho cuidado aquellos que usáis bots Porque con la API cambiada vais a poder seguir usando El bot que estéis usando El hack, el programa, el que sea, da igual Pero os van a dar un baneo de campeonato Así que, atentos No sé cómo está el tema No sé si... Bueno, como cada programa es una historia diferente Pues yo no sé cómo anda mucho el tema, ¿no? Pero bueno, sea como sea API está actualizada Ya la han cambiado Seguimos estando de momento en la misma versión del juego Que es la 0.47.1 Vamos a ver si durante esta semana se actualiza O no se actualiza la versión de Pokémon GO Y también, por otro lado, también estaba comentando en el vídeo de hoy De que, bueno, que Niantic se estaba planteando hacer como un evento Para acción de gracias y demás Bueno, el evento lo han publicado ya Ya es oficial de Niantic Lo podéis ver en la página web de Pokémon GO.Niantic En fin, está publicado Pero no lo han... A ver cómo te digo esto No lo han puesto como un evento especial de acción de gracias No simplemente, según ellos Y leo literalmente Una celebración de agradecimiento Dice, entrenadores, hemos vivido una experiencia increíble Desde el lanzamiento de Pokémon GO hace algunos meses en julio Nos apasiona crear experiencias que fomenten la exploración Y promuevan el ejercicio físico Es un honor para nosotros que cientos de millones de vosotros Alrededor del mundo se hayan unido a nosotros en este viaje Por ello, nos gustaría daros las gracias Y no hay mejor forma de hacerlo que celebrar nuestra comunidad Entonces, por lo tanto Desde el 23 de noviembre O sea, de aquí dos días, ¿vale? 23 de noviembre a las 12 de la noche Hasta el 30 de noviembre También a las 12 de la noche Van a duplicar la cantidad de PX y polvos telares Que recibiréis al completar acciones dentro del juego Claro está que está coincidiendo con la fecha de acción de gracias Con lo cual, yo pienso que Bueno, que la línea era esa, ¿no? De acción de gracias Y que ya crearon un evento No es un evento como el de Halloween Que sí que tenía... Digamos que era más... Había más cositas Pero bueno, oye, no está mal Así que ya sabéis 23 de noviembre a las 12 de la noche Hasta el 30 de noviembre Vais a tener ese extra, ¿vale? Duplicarán la cantidad de PX Y polvos telares Que podéis recibir Al completar una acción dentro del juego Así que se puede decir Como ya he dicho Que el evento de acción de gracias Pues es esto Para que, bueno No lo han anunciado de esta manera Por el momento No os comento nada más, chicos Solo ya confirmaros Que este evento Que ya está... Está confirmado por Niantic Que arranca de aquí dos días El día 23 de noviembre Y que, bueno Que va a durar Una semanita aproximadamente Y que... Pues nada Que espero que lo disfrutéis Y, insisto En el tema del API Que está cambiada Ojito con el tema de los bots Y, bueno Aquellos que uséis bots Al loro Porque ya sabéis luego lo que pasa Que os van a ir a las cuentas Y... Y todo el mundo puteado Chicos Un abrazo muy fuerte Ya sabéis Si no estáis suscritos al canal Os podéis suscribir Podéis dejar ese pedazo de like Y cualquier cosita que queráis Pues ahí cogéis Y me comentáis Por cierto Por cierto Se me olvidaba Quiero mandar un abrazote A Andrés Jerez Que me ha hecho gracia Porque dice Bauer de antemano Muchas gracias por tus comentarios Me gustaría que trajeras Un vídeo Donde informaras Acerca del nuevo evento De Pokémon GO Que ya es oficial Y se encuentra en la página Muchas gracias Pues nada Gracias a ti Andrés Por mandarme ese mensajito Por ponerme al día Ya lo había visto ya Lo había visto Pero aún así Yo agradezco siempre muchísimo Que... Bueno Que amigos, compañeros Suscriptores Porque cuando salgan cositas Que me manden esos mensajes Y me lo digan Así que Andrés Pues lo dicho Te mando ese abrazote Y muchísimas gracias Por mandarme la información Chicos Nos vemos en breve Un abrazote Y lo dicho Nos vemos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!